a ver señores pasamos a la sección preguntas de esta masterclass que damos todos los lunes y todos los viernes diez y media de la noche tenemos aquí una pregunta de iPhone dos a ver iPhone dos ya puedes activar tu micro ¿Qué tal José Manuel? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuenta. Una consulta. El tema del reactiva no sé si me perdí o ahora te estás hablando acerca del reactiva. El reactiva tiene negociación al día de hoy de acuerdo la la experiencia que tú tienes en el tema de negociación de deudas. Como el reactivo. No. Muchos antecedentes. Y hasta ahorita no hemos visto en la práctica que tenga. Por ejemplo un caso práctico yo. Mi empresa pidió reactiva trescientos cuarenta y seis mil soles. No le he pagado. Por eso los documentos que acabas de ver. El pagaré que acabo de mostrar que tú también debes haberlo firmado que todos han firmado los que tienen reactiva. Y. Claro. La cuota fue noviembre dos mil veintiuno. Estamos dos mil veintitrés. No lo pagué ni pienso pagar. Entonces ¿Qué haces? Te blindas. Pues ya explicamos en la clase todo el tema del blindaje. Entonces yo ya me blindé. Excepto por esa propiedad que tiene el cuatro por ciento que Interbank inscribió la el embargo. ¿No? Que que yo pude haberlo anticipado pero se me escapó pues. Por eso les paso a ustedes para que no les pase. Si yo hacía el autoembargo lo cagaba al Interbank y a todos los bancos. Porque ese cuatro por ciento simplemente estaba de más que ellos eh inscriban un embargo porque es no se podría ejecutar por décadas cincuenta cien años podrían pasar. Entonces es algo. En el tema del blindaje bueno ya estoy blindado sino la pregunta es este o sea eso me puede afectar en el tema de que me puedan bloquear mis tarjetas de crédito en el caso de que yo sea guiador solidario o sea socio de la empresa. Claro que sí totalmente afecta eso siempre cuando tú entras en rojo eh como fiador es lo mismo que tú debieras es lo mismo o sea por más que la empresa entonces por lo tanto te va a pasar lo mismo corre en riesgo todos tus vehículos propiedades a ti como persona a pesar que la deuda de la empresa. A pesar que a pesar que se haya transferido la empresa porque he firmado yo como fiador solidario. Ya pero tú puedes saber transferir la empresa pero la firma en esa línea del tiempo eres tú. O sea. Claro. Se van a ir contra aquí ha firmado no contra el nuevo representante legal. No ya ya nuevas deudas sería contra el representante pero como tú has sido. Ay. Es como si fueras aval pues ¿no? O sea. Da igual pasa pasa diez dueños. No no quita que tú hayas dicho cualquier cosa yo yo respondo. Está firmado. Se lo van por aquí ha firmado. Ay ya ya doctor. Esa sería la única consulta. Muchas gracias. Listo ¿no? A ti. Y bueno chicos como no hay más preguntas solo darles algunas recomendaciones. Por ejemplo la jugada del auto embargo la vamos a ejecutar en la práctica para que ustedes puedan ver que funciona. O sea como siempre ya saben que yo soy producto del producto y saben que voy yo viajo a la selva y compramos terrenos ¿no? Por lo general yo no compro a mi nombre por por el tema del blindaje pero lo que voy a hacer en estos últimos viajes de las propiedades que compramos voy a comprar a mi nombre a propósito para que ustedes vean ahí José Manuel e inmediatamente hacemos el autoembargo. De esa manera les voy a demostrar a todos ustedes en su pantalla pelada y a los bancos que puedo comprar vehículos y propiedades a diestra y siniestra sin preocuparme que lo puedan embargar y se rompe el mito de que no puedes comprar propiedades porque estás en rojo y yo cuántico lo voy a hacer a propósito porque me da la gana porque puedo y para mostrarte que se puede hacer y tú pierdas el miedo ¿no? Entonces eso va a ocurrir este año ojo el viaje a la selva es en octubre así que en octubre voy a estar firmando algunas propiedades bueno con una nomás por mientras y luego iré aumentando unas cuantas para ir afinando la estrategia y les voy a mostrar la partida electrónica para que ustedes vean acá está esta propiedad está mi nombre pero también está inscrita embargada y simplemente no hay forma de que lo pueda hacer algo al banco va a estar ahí diez años veinte años treinta años cincuenta años cien años no lo va a poder tocar así que sigan viendo acá tenemos una manito alzada Paul adelante Paul cuál es tu consulta ya puedes activar el micro los que quieran hablar aprovechen alzada la manito porque terminamos las preguntas y ya este cerramos esta sesión de preguntas Paul puedes activar el micro dale click Paul 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 el pulpo Paul nada con Paul ¿no? Ya tenemos también a Fernando Fernando puedes activar el micro ya ya te di hola 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 José ¿cómo está? Buenas noches buenas noches con todos los presentes buenas noches a ver cuéntame ¿cuál es tu consulta? mira mi consulta es que yo ahorita este estoy pues con una deuda en el banco y he dejado de pagar dos dos créditos ya perfecto ya y cuál es la consulta y la consulta es que paso a rojo si dejo o sea si sigo pagando porque tengo de tengo dos tres créditos en tres bancos basta que dejes de pagar uno ya estás en rojo del treinta días a más o sea no importa digamos tienes diez bancos nueve estás pagando y uno dejaste de pagar pasaron más de treinta días día treinta y uno ya estás en rojo o sea afecta todo el sistema dejas de pagar uno todo el sistema se afecta ya ya se te van se te van a cerrar las puertas no te van a ampliar líneas no te van a dar más crédito es posible que te bloqueen las tarjetas actuales que tienes es posible que te cierren las cuentas de ahorro ojo digo es posible porque hay excepciones hay gente que está en rojo y sigue usando tarjeta de crédito de saga no se lo cierran sigue usando tarjeta de bcp no se lo cierran o sea no a todo el mundo le va a pasar pero a la mayoría se le va a cerrar todas las puertas y habrá excepciones casos excepcionales que no les van a cerrar las cuentas de tarjetas de crédito ni cuentas de ahorro pero no es lo normal ojo son excepciones así que si vas a dejar de pagar una mi recomendación es deja de pagar todas pero aplicas las técnicas no o sea si si vas a caer cae con estilo vacías todas las tarjetas a tope para que tengas un capital de respaldo solicitas los últimos créditos si es que apruebas y con ese capital te puedes levantar hasta que puedas negociar no recuerda que negocios en un diez veinte por ciento quiere decir que una deuda de cien mil de acá dos años tres años la matas con diez una deuda de un millón la matas con cien mil entonces no es tan complicado que en dos tres años yo diría que en un año una persona se puede recuperar dándole con fuerza en cinco años el más monce de los monces ya debería haberse recuperado en mi caso yo me recuperé más o menos año y medio ahorita yo ya no puedo decir que estoy cagado no gano a veces treinta mil lo más misio cincuenta mil ochenta mil o a veces más de cien mil entonces cagado ya no estoy pero no es tampoco lo que lo que aspiro a tener ¿no? O sea siempre aspiro a más un millón al mes doce millones al año pero bueno eso cada uno pondrá su meta entonces simplemente este define qué es lo que quieres ¿no? Excelente este José gracias. Listo Fernando chévere entonces bajamos la manito y acá uy alzamos más manitos ya Juan está acá adelante Juan tú con tu consulta bienvenido ¿Aló Juan? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás Juan? ¿Qué tal? Bienvenido. Cuéntanos Juan. Hola. ¿Qué tal? Sobre lo que sobre lo que antes comentaste que tú vas a comprar un terreno en la celda y lo vas a lo vas a este. Va a ser el autoembargo para que se hace en la práctica. Ajá el autoembargo ¿no? Dime pero después de eso tú no lo puedes vender. O sea lo que pasa. Lo que pasa es que tienen que entender algo ¿no? Si ya estás tú en rojo ya tu vida no es normal pues ¿no? O sea ya no puedes hacer las cosas que normalmente haces. El problema es que estando en rojo la gente no compra nada porque sabe que se lo pueden embargar. Entonces cuando yo digo que voy a comprar por ejemplo ya seamos sinceros y directos. Yo estoy en rojo pero yo sigo haciendo plata como habrán visto. Yo sigo usando mi rojo. Normal. Sigo facturando, ganando decenas de miles de soles. Sigo haciendo negocios, manejo varias marcas. Con eso ¿qué estoy demostrando al mercado? Que el hecho de estar en rojo no te impide crear dinero. No te impide hacer negocios. El el primer lo primera limitación mental que deben romper todos. Para ello yo estoy mostrándome. Soy como como el producto prueba. La rata de laboratorio ¿no? Cuántico es la rata pero de laboratorio. O sea yo hago eso para que vean que se puede hacer. Ahora no me interesa en este caso a mí pero a otros sí. No me interesa regresar al sistema. Pero si te interesa regresar al sistema ya te hemos enseñado ¿no? Crédito con depósito en garantía, tarjeta con depósito en garantía. Entonces esa vaina ya vas a encontrar hasta en internet. Ya uno ya sabe cómo volver al sistema luego de haber negociado y pagado, cartel no adeudo, facilito. Estoy yendo un paso más allá. Lo que nadie te enseña, lo que nadie hace. Entonces en mi caso sigo haciendo plata pero la pregunta es ¿y esa plata a dónde va? Si mis cuentas paran en cero, que las guardo debajo del colchón. No, yo sigo construyendo una estructura, un imperio estoy construyendo. O sea tengo muchas propiedades pero no están a mi nombre pues ¿qué es lo normal que hace cualquiera? Entonces ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? La voy a poner a mi nombre como debe ser pero a mí no me interesa venderlas y ahí está la diferencia a tu pregunta. O sea yo estoy adquiriendo patrimonio que no me interesa vender porque lo que estoy construyendo son activos y eso lo vemos en el curso de inversiones. Es decir ¿por qué lo pongo a mi nombre? Pues si bien ya teníamos la estructura hecha de que puedo sacar a la empresa uno a la empresa dos. Es más lo voy a distribuir porque en realidad tenemos más de cien propiedades compradas pero lo vamos a distribuir en muchos números de RUPO que sería rochoso que vaya una sola persona ¿no? Al toque levanta sospechas, lavado de activos y te involucran un montón de cosas porque no es normal que una persona compre más de cien propiedades. Incluso le he bajado el número para no hacer roche. Mucho más. Pero este eso son a niveles cuánticos pero ya fuera de eso. Entonces ¿qué estoy haciendo? Yo lo iba a manejar a nombre de terceros ¿no? Una IRL, una SAC, familiares, hermanos y se iba a distribuir ¿no? Pero estoy aprovechando ya que yo hago cosas en la práctica, varias jugadas que yo las estoy aplicando en mi vida, se las estoy enseñando en los cursos y se las estoy mostrando para que ustedes vean que no es teoría, que no simplemente es algo que se plantea pero que no se puede hacer o es difícil de hacer ¿no? Entonces de las propiedades que estoy adquiriendo que no están enfocadas en venta, ojo, no estamos enfocados en vender, es en tener y sacarle provecho, en este caso es comprar terrenos sin nada construido, a precio muy bajo, compramos muy barato, luego construir, construir, dependerá que, o sea, hay un montón, hay un abanico de opciones ¿no? Cuartos, compañeros independientes, de mini departamentos, departamentos de lujo, depósitos, almacenes, locales comerciales, un montón de cosas se pueden hacer. La cosa que eso está planificado más o menos el dos mil veintiocho, según nuestro plan macro del proyecto Cuantiminati, por eso que este este proyecto Cuantiminati no es un libro, es mucho más que un libro, entonces todo eso está contemplado para que los Cuantiminati lo repliquen, o sea, yo lo hago, es un modelo espejo, yo compro lotes, los Cuantiminatis deben comprar lotes, por lo si quieren ¿no? Yo compro hectáreas, ellos compran hectáreas, yo comisiono en ventas, ellos comisionan en ventas, yo compro acciones, ellos compran acciones, yo me tiro un pedo, ellos se tiran un pedo, entonces es un modelo espejo, y el noventa por ciento de las cosas que hacemos son en bienes raíces, por eso es que el riesgo es muy bajo, quién se va a llevar el terreno, quién se va a robar, cada uno firma su nombre, entonces la idea es construir activos que nos generen ingresos pasivos, mes a mes, y lo único que logra eso es el alquiler, pero tú para poder alquilar necesitas construir, entonces esa construcción incluso ya la hemos calculado, por cada propiedad promedio se requieren entre cincuenta mil a máximo doscientos mil o trescientos mil soles por propiedad dependiendo lo que vayas a hacer, tú dices no quiero hacer un edificio de cinco pisos, esto va a costar más, trescientos mil, cuatrocientos mil, quinientos mil, no quiero hacer un local comercial un solo piso, va a costar menos, cincuenta mil, cien mil, o sea, depende de lo que quieras hacer, va a estar en un rango de cincuenta mil a trescientos mil, que es lo que necesita cada persona para una propiedad, ¿por qué crees que quiero ganar un millón de soles al mes, doce millones de soles al año? ¿Cuántas propiedades crees que un año puedo construir? Y propiedades es lo que va a sobrar, lo que va a faltar es dinero para la construcción, ¿no? Pero eso todavía es en el dos mil veintiocho, no es en esta línea del tiempo. Entonces, eso no se va a vender, pues, se va a construir, se va a alquilar, se va a implementar todo un sistema de control, ¿no? Ahora hay mucha tecnología, chapas con códigos que manejas por internet y tú bloqueas el acceso desde desde Lima, puedes bloquear el acceso, cámaras de vigilancia que tú mismo puedes mover, o sea, ya todo el mundo cambió, la tecnología cambió, incluso tú puedes prender la luz desde acá, puedes prender, apagar las luces, o sea, un montón de cosas. Entonces, el ingreso va a ser pasivo. Ahora, multiplica uno de esas propiedades, ingreso pasivo, que te esté dando unos cinco mil soles, porque ya está demostrado acá en Lima, que una de esas propiedades acá, que no es mía, pero yo manejo los números, da diez mil soles al mes, ciento treinta metros cuadrados, diez mil soles al mes en alquileres, ¿ah? Eh, imagínate tener diez, diez por diez, cien mil soles al mes, sin vender nada, sin abrir local, sin tener personal, sin pagar planilla, sin licencia municipal, sin plan, sin COVID, sin defensa civil, sin hacer campañas de Facebook, sin manejar redes sociales, sin redes, sin manejar comunidades, sin vender ni un libro, prácticamente, simplemente es control y cobranza, punto, más Nike, entonces, eso es lo que apuntamos al futuro. Entonces, vender no nos interesa. Ya, y ponte, quiero vender, ya, listo, quiero vender, listo, se maneja a nivel de empresa, es más, también lo estamos haciendo, eh, pero eso es algo que los que están fuera no se van a dar cuenta, no sé si eres cuantiminati o no, pero justo en este, en este último full day voy a mostrar lo que en el viaje anterior hicimos, que en redes tiene un desfase de tres meses a cinco meses, tenemos demasiados videos, todos los días se suben de cinco a veinte videos diarios, y hay muchos de hace dos meses atrás que ustedes recién lo están viendo. He creado una empresa en la selva, he hecho un manual incluso, ustedes van a ver los videos en YouTube y en TikTok, donde muestro el paso a paso de cómo crear una empresa en la selva, ya está lista ya, justo me mandaron hoy día los, la partida electrónica y todo el tema, ¿no? Le vamos a sacar su RUC, hay todo un plan con eso. Entonces, ahí entra lo que acabas de decir, o sea, lo que pienso comprar para vender, ya sea que compro, vendo, ya sea que compro, lotizo, vendo, ya sea que compro, construyo, remodelo y vendo, o sea, cualquier tipo de modalidad con transformación o no, lo vamos a hacer mediante una empresa jurídica, y esa sí tendrá su propio RUC, sus propios representantes, sus propias cuentas corrientes, su propio modo de trabajo, y no afecta en nada, pero yo, como José Manuel, no compro para comprar y vender porque estoy en rojo, pero sí puedo comprar como patrimonio, o sea, que lo compro, se queda conmigo, lo blindo con el autoembargo, sé que ningún banco lo va a poder tocar, y si me muero, automáticamente pasa a mis herederos inmediatos, ¿no? Hijo, padres, hermanos, bla, 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 lo que la ley disponga, entonces, al final, hago casi como lo que cualquier persona que no estuviera en rojo puede hacer, te das cuenta, pero vender no tanto, pues, porque va a ser complicado, entonces, digamos que esta jugada está hecha para los que estén en rojo y quieran seguir construyendo un patrimonio, y ellos quieran tener el control, quiere decir que yo voy a ir a firmar, no dependo de otra persona, yo firmo, yo hago y deshago, pero sin el roche de estar ocultándome, sin el hecho de decir, pucha, yo hago y deshago, pero no está mi nombre, no, esta vez yo hago y deshago, y está mi nombre, y no me importa, ese es el mensaje, y nadie lo va a poder tocar. Entonces, esas son las las formas de manejarlo, mi estimado Juan, no sé si se habrá entendido, ¿no? Pero. Entonces vamos con el proyecto Cuantiminati hasta tener la libertad financiera. Correcto, esa es la idea, nuestra jubilación es aproximadamente en el dos mil treinta, el Cuantiminati más misio, más misio, se debería estar jubilando con unos diez mil soles al mes, que me parece respetable, que alguien gane diez mil soles al mes sin hacer nada. Eso es lo que debería acabar. Y los más bravos, los más aguerridos como yo, yo debería estar entre los más misios, cien mil soles al mes, a doscientos cincuenta mil soles al mes en pasivo puro, sin vender ningún libro, sin estar haciendo estas clases, nada, simplemente vivo, sobrevivo, me mantengo vivo un mes y el dinero, pum, cae, nada más sin campañas de Facebook, sin TikTok, esa es la maravilla, esa es la idea de jubilarse, ¿no? O sea, disfrutar del dinero para poder viajar y esperar la muerte. Entonces, eso ya lo veremos en el dos mil treinta, a todos los que quieran sumarse, subirse a esta gran aventura, llamada los cuantiminatis, bueno, encantado, es un proyecto bastante largo, como verán, no es un libro, o sea, no es un libro lo que vendemos, pero lo es, porque es el ticket, el boleto de entrada, ahí está el link para los que no sean cuantiminatis, los invito a darle clic y a darse la oportunidad de probar, ¿no? Pruébalo, pruébalo un año, porque los beneficios tuvieron un año. Si te gusta, nos vas a acompañar en esta aventura durante todos estos años, y si no, míralo en mis redes, yo documento todo como una bitácora, vas a ver que los videos tienen un orden cronológico, vas a ver, si tú miras mis videos hace tres años, vas a ver mis inicios, y vas a ver cómo he ido evolucionando, cómo he ido cayendo también, metió la pata y perdió dinero, o sea, ha habido consecuencias, consecuencias que me han llevado casi a la quiebra, y ahorita estamos pues en una posición de, digamos, estamos expansión, cagados ya no estamos, nos estamos expandiendo, pero definitivamente solo no lo podemos hacer, o sea, necesitamos gente que quiera lograr lo mismo que nosotros, juntarnos, ¿no? Hacer la fuerza colectiva y despegar, así que encantado de que quieran subirse al tren, ¿no? Listo, Juan, muchísimas gracias, pasamos. Pa' delante, cuando te quites, nacimos pa' triunfar. Excelente, gracias. Vamos con Paul, 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 ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cuál es tu consulta, Paul? Paul a la una, si no, también le damos a Miguel. Miguel, también puedes abrir el micro, cualquiera de los dos, el que quiera. Hola. ¿Qué tal, Paul, cómo estás? ¿Qué tal, buenas noches? ¿Qué tal, Paul? Bueno, quería hacer una consulta, yo tuve una deuda hace como un año y medio, dos años con el BSP, y la cancelé para finales de julio. El punto es que ahora, siguiendo sus pasos y sus consejos, quise sacar una tarjeta en garantía en el Interbank. Pero el problema es que me mencionaron que por lo que tenía la deuda, y eso que yo tengo la carta de no deudo, me dijeron que no, que todavía no se podía. Entonces, no sé si puedo seguir otro paso, tengo otra recomendación. Tienes que recorrer todas las entidades, no te rindas solo con uno, ve al BBVA, ve a Escuchaban, ve a Bambis, ve a Ripley, Saga, ve a Caja Piura, Caja Huancayo, o sea, no interesa que entidad vayas y pidas no solo tarjeta de crédito, también puedes pedir préstamo con depósito en garantía, lo cual sigue siendo ilógico, ¿no? Le das plata a la entidad para que te dé tu propia plata, pero de eso se trata. Entonces, sí. Para aumentar el listro del crediticio, mejor en este caso, ¿no? Correcto, correcto, sigue paseando en el resto, no te rindas, porque por ejemplo, esa chamba que tú estás haciendo, justo hoy la conversé acá con Ángela, y la vamos a hacer con el resto de del equipo, ¿no? Porque, digamos, Ángela es nuestra otra rata de laboratorio, con ella hacemos los experimentos y se están llegando estos montos, como ya hemos validado que todo está saliendo de acuerdo al plan, entonces, lo que hacemos es replicamos el modelo con los otros números de rock, ¿no? Y se va a hacer con con, ejemplo, tengo mi sobrino de veinte años, entonces, él no tiene nada, veinte años, está empezando, entonces, ya, ya tiene rock, ya está en red, o sea, está interesante, entonces, ya vamos a sacarle en garantía, lo que tú quieres hacer, pero él no, no, no está, no está saliendo de rojo, en este caso, a él se le está haciendo, o se le va a hacer, justo vamos a ir a BBVA, porque te descuentan el veinte por ciento, entonces BBVA es una buena, un buen banco que te, que no te pone muchos peros, yo te recomiendo que vayas ahí, y le vamos a sacar una en garantía, a propósito, ¿no? Para moverla, armar la historial, y a los veintiún años, o sea, el otro año, ya empezar a solicitarle tarjetas y préstamos, y luego vamos a aplicar la jugada del nivel dos, el nivel dos ya no es con ruleteo, el nivel dos no, no ruleteas, y ese es un nivel más avanzado, ¿no? La mayoría se queda en el nivel, el nivel cero, son los ruleteros, digamos, de baja gama, ¿no? Los famosos niños emprendedores, los que usan agora, prex, ligos, y pago, bin, y todas esas tonterías, tropey, fp, rapi, máximo, todos ellos son los niños emprendedores, nivel cero, ¿no? Nivel cero de ruleteros, más básico de los básicos, ¿no? El homo sapiens del ruleteo, luego sigue ya un poquito superior, la gama media, que casi nunca hablamos de ello, y luego la gama alta, y ahí es donde estamos todos los adúlteros, ¿no? Los adultos estamos ahí. Gama alta, usamos quanti cash, justo pay, fast pay, saldo cash, al toque ya, mister cash, todos ellos están en gama alta, porque gama alta no son billeteras digitales, no está sacando el dinero de quinientos en quinientos, jugando al niño emprendedor, de novecientos en novecientos, que no está mala, no menosprecio, pero cada quien acepta su realidad, o sea, eso es juego de niños, ¿no? Entonces, los adultos sacamos diez mil, veinte mil, cincuenta mil, ochenta mil, cien mil soles, y en el nivel dos rompen la barrera de los cien mil, cien mil. Sí, sí me consta, yo, yo la verdad que sí te sigo hace, hace tiempo, y he recomendado lo, lo del toque ya a algunos amigos, y la verdad que todos están felices, o sea, ninguno ha demorado más de veinte minutos en, en recibir la transferencia, o sea, diez de diez, la verdad. Claro, y es un solo clic, y no sales de tu casa, no hay eso de que vea cajero, vea plaza, vea, que saca, o sea, son tonterías, ¿no? Es otro nivel, es otro nivel, y si, bueno, si tú ya estás en ese nivel, o aspiras a estar en ese nivel, bienvenidos, ¿no? Bienvenidos para que todos podamos seguir avanzando, incluso los sistemas han ido mejorando, al toque ya, lo hace, a veces lo ha hecho en cinco minutos, menos de diez, ¿no? La, la, la propuesta es diez minutos a más durante el día, como tú dices, veinte minutos, que es muy corto, en realidad, bastante corto para montos de diez mil, veinte mil, o treinta mil, pero a veces es menos, y es una de las marcas más seguras que hay, ¿por qué? Porque tiene mi respaldo, en el toque ya yo doy la cara, cualquier cosa que pase me lo dices a mí, porque conozco al dueño, es mi Pinky, mi, 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 mi Pinky, mi Amis, ¿no? Entonces, eh, definitivamente en el toque ya no, no puede haber problemas porque cualquier cosa yo doy jalón de oreja, tengo poder de influencia ahí bastante. Entonces, listo, bueno, encantado de que, de que seas parte de, de la familia, y a seguir dándole adelante con el proyecto Cuanti Minati. Gracias, mi estimado. Gracias, gracias por la buena onda, gracias por el consejo, gracias. Listo. A ver, Juan, estás ahí con el micro abierto, ya puedes hablar, aunque ya estabas abierto, pero no estabas hablando. Juan, Juan, Juan. Hola, hola. Juan. No, ese no es todo, me dejé el micro abierto. Gracias. Listo, listo, ya tenemos otra manito. Cristian. Listo, Cristian, adelante. ¿Cómo estás? Cristian, hola. Cristian. Cristian. Ya, te damos. Ahí está. ¿Qué tal, Cristian? Cuéntame, Cristian, ¿cuál es tu consulta? La consulta es sobre que yo tuve un préstamo de crédito de vehículos en plan taxi, y el tema es que ya no se pasó, el problema de salud ya no pude pagar dos meses, entonces en la cooperativa me llama, me llama, y yo prácticamente le digo que le voy a llamar, o sea, efectivamente no la estoy, no he pagado tampoco, ya, o sea, efectivamente estoy rojo, ¿no? Simplemente. Ya, tengo algo de experiencia en eso, porque hace años la ayuda en eso, ¿no? Fuimos y volvimos al carro a la a la empresa para que en una de las cláusulas, este, había esa opción, ¿no? Que volviste y ellos asignan la deuda. En tu caso no sé si hubiera el contrato. Y en el caso no lo hubiera, ya no hay nada que hacer, yo te recomiendo de que hay varias opciones, vamos a ir a los extremos, ya no lo tomen a mata, vamos a ir a los extremos, ¿no? Uno es que no hagas nada, se genera el orden de captura, llevan el carro, se remata, y con eso mata tu deuda. Si la mata, chévere, si no la mata, aún sigues de bien. Básica, la clásica, vamos un poquito más avanzando. Ya, la otra, dices, puxa, ya, voy a perder, ya si voy a perder, yo perdí, 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 no ganando. ¿Cómo es esto? Yo, yo que tú agarro, igual se van a llevar el carro, si igual muero de captura, yo agarro y descuartizo ese carro, vendo las cuatro llantas, vendo las puertas, vendo todo, prácticamente dejo, dejo una calavera, ¿entiendes? Todo lo vendo, peso, lata, todo, lo desmantelo totalmente. Entonces, hay que, hay ni una, la orden de captura va a ser sobre, sobre un motor, porque nunca va a estar en la calle caminando, es imposible. Es hacerse de todo. Hay cosas que no te vas a poder deshacer, ¿no? El motor tiene el número de serie y el chasista, pero sirve como lata incluso a lo de rico. Al final no has hecho nada malo, ¿no? No, no, ese carro simplemente tiene deuda, no ha cometido. Pero ahí es algo de plata, porque igual lo vas a perder, igual lo vas a perder. Entonces, ese sería el caso extremo, ya si lo puedes pagar y salvar la deuda, va a campo. No, no se. El tema es que yo ya, el carro, como había unas empresas que se dedican a comprar deudas, carros con deudas. Ajá. Ya hay un Benz y lo quitan, ¿no? Y ya yo, yo lo negocié, como dicen, ¿no? Pero ya, el carro ya se lo llevaron, como que me dicen. Ah, bacán. Yo quedo en rojo, pero igual, ¿no? O sea, prácticamente el banco solamente va a notificar, notificar, y no. O sea. Claro, te blindas, ¿no? No tengas propiedad, no tengas nada, y a hacer la gana. Cantado, trabaja con nosotros. Recuerden que el controlar las deudas, como el FACTASIST, la segunda parte, la segunda parte es crear dinero, y las únicas maneras, si no tienes negocio de crear dinero, son funcionar. Y solo tienes dos puntos en el mercado de hacer altos montos de dinero. Una es gracias a Miami Beach, que te da, te pones del 5, 10 y 20 por ciento. Te permite generar, como habrás visto en mis comentarios. A veces yo comisiono, ejemplo, en agosto hice cuarenta y un mil lucas de comisiones, ¿no? Venta, ganancia. Cuarenta y un. No sé si tú ya generas eso, menos o más. Entonces, una cifra interesante, más hipocresista, más que el presidente. Eso solo lo puedes lograr en comisiones. Y a veces hago más de cien. Lo más miso que hago, seis mil, diez mil lucas. Igual no es tan poquito, ¿no? Pero la comisión no es la única manera, entonces es mi recomendación. Si no tienes nada, si no tienes ningún negocio, vétete a comisionar, entra a mi equipo, en Miami Beach, pagas quinientos noventa y nueve soles, eres parte de Miami, recibes un montón de entrenamiento todo el mes, pasas a estar en mi equipo. Yo mismo también te entreno, porque yo gano sobre tus ventas también el diez por ciento. Entonces, a mí me conviene que tú vendas todo lo que tú cobras. Digamos, si tú logras cobrar cincuenta mil soles, yo gano también cincuenta mil soles. Si tú cobras cien, como yo, aparte yo gano cien mil por tus ventas, por tus clientes. A mí me interesa que tú aprendas las técnicas de ventas que nosotros usamos. Te enseño todas las herramientas. Ahorita estoy formando un grupo élite de comisionistas que quieran romperla, ¿no? Y yo mismo los estoy entrenando todos los buenos, por Zoom. Viajamos a Casma todos los meses. Y yo mismo los entreno para que se vuelvan unos lobos de ventas. Que ellos mismos puedan vender sin necesitarme. Y de hecho, yo gano, ellos ganan. Encantado. Para esto, los que estén interesados en explorar el mundo de las comisiones con Miami, tienen que comunicarse con Sofía. Voy a estar acá en el de Sofía, Sofía es veinticuatro siete. Ella no tiene horarios en sí, puede sentirle ahorita a la una de la mañana, a dos, nunca se va a molestar. Ya le entro para ellos a Chicago, muy corriente o normal. ¿Ya? Y queda con una cita, una videollamada, un Zoom, lo que quieras, Starbucks, como quieras. Se acomoda a lo que les quieras. Y el equipo de Miami Beach. Ella te ayuda, te ayuda a hacer un pago, te da información de los eventos. Por ejemplo, mañana tenemos eventos. Bueno, más rato, hoy sábado, ya tenemos eventos full day, me voy a San, me duermo, me levanto, voy a San, voy a estar todo el día entrenándome con el doctor Verona, con Fabián, y un montón de expositores más en cualquier lugar. Estamos hablando de San, la escuela de empresarios, la universidad de San. El domingo también voy a estar ahí, son dos días full entrenamiento, entrenamiento que cuesta más de mil dólares, y nosotros los que somos miembros de Miami Beach tenemos subvención, pagamos esos mil dólares, pagamos mucho menos, porque la marca nos subvenciona. ¿Por qué nos subvenciona? Porque quiere que nosotros nos formemos, nos subquemos a otros niveles. Miami es una de las pocas empresas que ha logrado facturar en dos meses once millones de dólares. en julio y agosto, esos dos meses, ha logrado facturar once millones de dólares. Una empresa en Perú factura once millones de dólares en dos meses. Son muy pocas, así contaditas. Yo sí conozco una, Miami Beach, pero no. No solo la conozco, trabajo ahí. Trabajo ahí. Contribuí a esos once millones. Y ahora les invito a ustedes a que sean parte de una gran empresa que factura millones de dólares. Si ellos facturan millones de dólares al mes, tú te imaginas los que están cobrando al diez por ciento de once millones es uno punto un millón de comisiones. La pregunta es ¿Quién cobró ese uno punto un millón de comisiones? No yo, yo cobro una parte, el otro cobro otra parte y todo. Y tú, ustedes que me están viendo acá en este, esta transmisión, en este video, y tú has cobrado algo de eso, no has cobrado ni 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 chico, ni ni parte, pues, no hay forma que cobres algo porque no eres parte de la familia Miami Vista Urano. ¿Y cómo solucionas esto? Fácil, siendo parte y trabajando de la mano del mejor. El número uno en ventas en Miami se llama José Manuel Cuántico. Yo he vendido más de cinco millones de la mano de Sofía, más de cinco millones de soles en ventas. Miami va vendiendo ya más de sesenta millones de soles en trece meses y que el nueve por ciento de toda la venta de Miami Vista Urano la hemos hecho con Sofía. Te invito a ti a ser parte del equipo para que seas de los números uno. No te vas a enseñar las técnicas, cómo hablar, qué decir, y Miami te va a capacitar un montón de meses. Entonces, no hay pierde, ¿no? Lo peor que puede pasar es que empieces a cobrar. denle clic al enlace de Sofía y pregunten más de cómo pueden ser parte de nuestro equipo de comisionistas en Miami. Igual. Espero eso te haya servido Cristian. Gracias. Uy, ¿ibas a decir algo? Te quité el audio. Ahorita lo vuelvo a abrir. Creo que ibas a decir algo, Cristian. Daría mi cuenta bancaria, o sea, no puede desembargar. Ya, sí, ojo, ojo, sí se puede, siempre lo hemos dicho. Solo que no era muy común y ya le pasó un cuento y miante. De otro banco le embargaron su cuenta. Largo que tiene que hacer el banco. Una chafainada, pero eso no tiene que hacer que se haga. Sí se puede. Así como los derechos y acciones, no es común que te embarguen como me pasó a mí, pero sí se puede. Y ahí está una muestra. Me embargaron mis 4% de acciones. Ahora, que eso sea interesante, que el banco lo pueda vender, y ese es otro tema. Pero, ¿por qué no hacen poder? De esto es que recomiendo que no tengan saldo en sus cuentas de ahorro. Usen las cuentas de ahorro, bancaricen, cobren, así como yo acabo de cobrar, se me han pagado hoy, mañana temprano voy y los salgo. ¿Lo dejo cuándo? Y digo, ¿por qué? Porque el dinero no tiene que estar en cuenta, tiene que estar chambeando. ¿Qué va a hacer con ese dinero? Compro propiedades. ¿Dónde? En la CEL, o en Miami, bueno, hasta ayer había oferta de un punto de aceleramiento. Ahí se podía meter tranquilamente. Hasta ayer tenías el 50% de aceleramiento. O sea, ya el tren se le ha tenido a muchos. Y ahora que está por salir los títulos en unos días más, en unas semanas más, olvídate. Ahí es un canal. Hay que prepararnos. se viene, se viene una ola bien, bien, un mapa de oportunidades. También se viene la crisis, ¿no? Con el niño anómala, se viene una situación complicada. Así que todos atentos, chicos. Gracias, mi estimado Cristian. Gracias, muchas gracias. Ya, listo. nos vamos con Cristian y nos vamos con Miguel. Si iniciamos a Cristian y Miguel, adelante, Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenos días ya, más de medianoche. Buenos días. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días, ¿no? Buenos días. Los lechuceros, los lechuceros. A ver, cuéntame, Miguel. José, mira, yo tengo ahorita, bueno, no pensaba entrar en deudas, pero actualmente ya debo a tres bancos, ¿no? Tres bancos que serían el BCP, el Interbank y el BBVA. ¿No vas a poder pagar? No, ya no. Inclusive sería con la Diner, pero la Diner no es banco. No, no, pero mira, sí, ya, ahí tienes que aplicar todo lo que enseñamos. Yo te recomiendo, en la medida, tomes el curso, pero te lo va a resumir. Recuerda que el curso toma seis horas. no te preocupes porque yo soy contaminante. Lo que pasa es que no, no me, no, o sea, no, no, no tomé mucho curso de deuda porque no pensaba entrar en deuda. Acordó una serie de cosas. pero este, ya estoy ahí, ya lo vi, ya lo leí, ya lo analicé. Pero igual te lo resumo para que lo refuerces. Lo primero que haría yo antes que, todavía no estás en rojo, sino estás por entrar. Estoy en, así es. Está listo, muévete al toque a partir de lunes. Si puedes, mañana, domingo. El Diner lo pasas en un POS. Ya puedes hablar con Néstor o con Enzo. Ellos tienen el servicio de POS. Te van a cobrar diez o nueve por ciento. Al final da igual porque es una deuda que no se va a pagar. El Diner es complicado, eso sí, el Diner es complicado. Una parte, en realidad, hice compras y la otra parte lo tuve que sacar con Néstor y con una amiga, ¿no? Ya, bueno, o sea, sumando, creo que la suma de todos los tres bancos donde el Diner sale como cien mil. O sea, ¿que lograste sacar? ¿Cien mil que lograste sacar? No, no, no. No, la deuda total es cien mil, pero lo que, lo que haya, lo que ha quedado en sí, o sea, como colchón. Ajá. Son unos, ponle treinta mil, nada más. ¿Cuál es un colchón? Algunos, algunos, o sea, algunos soles están incluidos en algunas inversiones colectivas tuyas, ¿no? Ya. En el Pachamá, vamos, lotes en la selva. Entonces, ahí va, ahí va mi, una de las preguntas es, lo que tú habías dicho era de que es posible que te embarguen las cuentas de ahorro. Entonces, obviamente, ya no trabajaría con esos tres bancos, el único banco que tengo ahorita es Pichincha y Escoxabank, o sea, como cuenta de ahorro. Si quieres tenerlo en cuentas, crea una IRL, sácalo en caja Huancayo y deja ahí el dinero, no lo van a poder tocar. Ese es lo más que te podrías proteger. Digamos, tú dices, no, quiero mis treinta mil protegerlo. Creas una IRL, te costará trescientos soles, ciento cincuenta soles, dependiendo de lo hagas, listo. Vas a caja Huancayo, cuesta creo que cuarenta, cincuenta soles el derecho de poderes, algo pagas, un poquito, treinta soles creo está. Listo, te van a crear tu cuenta en dos, tres días, en una semana ya tienes la cuenta, ¿no? Y listo, y ahí metes tus treinta mil y lo vas usando en la medida que vas a necesitando y ese dinero ya no te tienes que cuidar o proteger, ¿no? Porque es una IRL. Una cuenta de ahorros de la IRL. Correcto, correcto. Por ejemplo, yo tengo esa, ¿no? Entonces, ahí no van a poder tocarte. Ok, ok. Ah, bacán, bacán. No, como también, como habías dicho que aunque te llegue a tu cuenta de caja Huancayo, igual tú la sacas, ¿no? Claro. En este caso. En este caso, yo sí lo hago porque en verdad, lo que pasa es, recuerda que yo soy extremista, pues, ¿no? A diferencia del resto, o sea, mucha gente se asombra de los resultados que tengo o las cosas que hago, ¿no? Y es justamente porque yo me voy mucho a los extremos. Entonces, yo no, yo no dejo dinero ahorrado, yo no ahorro, pues, yo no ahorro, yo soy muy así. O sea, si ahorita me atropella un carro, estoy cagado, ¿no? Bueno, tengo mi planilla, así que el seguro, pero me refiero, yo no resguardo para, para cualquier contingencia, esa vaina, no, no. Casi todo lo que gano va a inversiones. O sea, en todo lo que, como eres cuantiminati, tú verás que yo estoy en todos los cuadros. Estoy en la operación Alex Day, estoy en la operación Pachamama, estoy en la operación Moringa, yo tengo tres hectáreas en mi proyecto Moringa, tres hectáreas, yo solito, ¿eh? Solito. Claro, no me da mi nombre, ¿no? Pero, pero yo tengo tres, este, en Miami Beach, peruano. Tengo cuarenta y seis estacionamientos comprados. Tengo un, tres lotes de cuatrocientos ochenta metros que no se va a vender. Tengo un montón de cosas, entonces, todo el dinero se pone a chambear, se pone a chambear. Entonces, estoy que le doy duro, pero no, no guardo, yo no, no, no guardo como el resto, ¿no? Oye, una emergencia. tú lo manejas para hacer más flujo. Me voy al extremo, claro, yo me voy al extremo, ¿no? Construyo y por eso, más rápido. En esa parte, claro, yo, yo pensaba mantenerlo, o sea, mi pregunta sería, ¿no? Bueno, antes de que cregan la RL y todo lo demás, con la caja bancayo, va a llegar, obviamente, este, ¿cómo se llama? Ese dinero va a llegar a la cuenta de Coyabán, porque es lo que estaba pensando, pero todavía falta que pase en rojo, será en este mes que entre en rojo. Así que, ¿cuánto tiempo tengo para que suceda que realmente me puedan embargar para ir manejando esos treinta mil? Varios meses, muchos, varios meses, unos seis meses a más. Si te refieres embargo en cuentas, puede que nunca ocurra. Por ejemplo, yo, yo llevo, mira, yo mandé el día, el tren rojo en agosto dos mil veintiuno, mira, mira, agosto dos mil veintiuno, agosto dos mil veintiuno, un año, agosto dos mil veintitrés, dos años, estamos septiembre, o sea, dos años y un mes, veinticinco meses, y hasta ahorita, ni una orden de embargo. O sea, es bien difícil que pase, si bien le ha pasado a un cuantiminati, pues son los, los casos excepcionales, ¿no? Es bien difícil que pases, pero igual no te confíes, ¿no? Entonces, en mi caso, me da igual, ¿no? Porque si embargan, cien soles embargarán, pues, más no va a haber. Entonces, no me preocupo. Así sea, así sea la misma, la misma cuenta, o sea, por ejemplo, yo debo Interbank, o sea, voy a deber Interbank, que es la que debo más, este, así me caiga una plata, ¿cómo se llama? Un depósito. Ahí sí, ahí sí lo pueden embargar, directamente a eso. claro, ahí es al toque, si tú debes Interbank, y tienes una cuenta Interbank, y llega dinero ahí, solo se lo chupan al toque. Si tienes en el mismo banco, eso se chupa de inmediato. Desaparece. Tiene que ser en otro, o en el caso extremo, el de la IRL, ¿no? Con caja de café. Por ejemplo, ¿qué pasa si a mí me cae mi cuenta? No veo que me empiezan a embargar. Normal, pues tengo la IRL, uso la IRL, ¿no? Y si no tengo la IRL, recuerden que yo trabajo con 15 números de RUC, yo tengo 15 opciones para jugar, entonces, si es una es otra, o sea, tengo para moverme, ¿no? Pero ustedes tienen que prepararse así también, pues, ¿no? Tienen, pues deben tener varias opciones. Así que está bien, está bien, bien estimado. Entonces, ah, y otra consulta, este, ¿cómo se llama? Con respecto a algunas propiedades que yo tengo con los colectivos, bueno, de todas maneras, igual eso en algún momento van, van a estar con título de propiedad, ¿no? Tanto Pachamama y Rotes en la Cela, por ejemplo. Por ahora, todo está en contrato firmado, o sea, ahorita no hay, no hay nada que esté en mi nombre, literalmente, ¿no? Va a llegar, de aquí un año, dos años, será, pues, no ya. Pero, este, la pregunta es, en ese caso, ya sería bueno que, o sea, mejor dicho, yo al año pensaba. Tienes dos opciones, cuando, cuando ese momento llegue, uno, opción uno es, tú decides si lo cambias a nombre de otro, antes que se inscriba, se puede hacer, tú dices, no, Nombre de mi flaca, mi, mi mamá, mi papá, vale, opción uno. Opción dos, la que yo voy a hacer en este año, en la práctica, para que vean que se puede hacer, que pase a tu nombre. Estaba escuchando, ajá, la que estaba escuchando. Inmediatamente autoembargo. Yo, yo les voy a mostrar, mira, en el viaje de octubre, voy a firmar una, una nomás, voy a empezar con una, ya, para hacer la pruebita, ¿no? Por si la acabo, la acabo con una, pues, ¿no? Entonces va con una. Por si algo sale mal, digo, ¿no? Porque recuerda que todo esto que estamos haciendo es, es nuevo en la práctica. O sea, en la teoría está mostrado, pero siempre en la, en la práctica pasan cosas. Entonces voy a hacerlo con uno. Uno, voy a firmarlo a mi nombre, ya coordinado con el abogado, e inmediatamente, autoembargo. Es más, justo iba a hablar con él estos días, pero no me contestó. Quiero ver la posibilidad, y si en el momento de la, de la compraventa se puede inscribir el, el embargo, o sea, en paralelo. O sea, si se puede hacer eso es brutal, porque la compraventa sale con inscripción de embargo, pero no estoy seguro si eso se puede hacer. Justo eso quiero conversar con él. Y si no, sería en dos, dos, digamos, en dos tiempos, ¿no? Primero hagas, haces la compraventa o donación, y luego, ni bien se eleve a escritura pública, que son veinte días más o menos, al toque tiene que correr el autoembargo. Es muy poco el tiempo para que el banco reaccione, ¿no? No hay forma que, que, que el banco te gane. O sea, que en, en un mes está la compraventa o donación, y el mes dos ya tiene que estar inscrito el autoembargo. Y listo, debemos estar tranquilos. Yo en la clase de noviembre o diciembre, de fin de año, yo debo mostrarles a ustedes la partida electrónica, donde figura mi nombre en esa propiedad, y donde figura la carga de inscripción de embargo. Que yo mismo me autopuse, pero a nombre de otro, ¿no? Y les voy a explicar el detalle, ¿no? Cuánto me costó, cuánto tiempo demoró, y así. Y luego el otro año, ya compro casi todos mis nombres, sin roche, sin asco, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque mi blindaje es alto. Por ejemplo, este año voy a cerrar con un millón de facturaciones, yo como José Manuel, este año, y el otro año, dos mil veinticuatro, lo voy a elevar a dos millones de soles, que es el techo, acuérdense que es el techo por RUP. Entonces, con un millón y con dos millones, yo puedo darme el lujo de comprar cien, doscientas propiedades, como si nada, pues, ¿no? Porque tengo el respaldo. O sea, todo siempre tiene que cuadrar, pues, ¿no? En este caso, y todas con autoembargo. Y ya, pues, y me muero, normal, me muero, me matan, no sé lo que sea, este, ya, pasa lo que pasa con cualquier propiedad, ¿no? En este caso, lo hereda mi, mi hijo, o mis familiares directos. Entonces, no pasa nada, pues, ¿no? Y así ya no tengo que estar utilizando a otras personas. O sea, la idea es eso, ¿no? Que uno mismo tenga el control. Serían, serían esas dos opciones en el, en el peor de los casos, ¿no? Porque claro, yo pensaba, no sé si al año, año y medio, poder, este, negociar la, la deuda. Y ya, este, igual lo que viene ya quedaría todo mi nombre. También, también es valioso, todo dependerá, tienes que concentrarse mucho en la generación de flujos. De acá a dos años, tú me dices, yo, mira, yo ya gano cincuenta mil soles al mes, vale la pena, ¿no? Pero si de acá a dos años, tú me dices, no, mira, pucha, la justa estoy sobreviviendo, gano dos mil soles al mes, no es, no es una opción inteligente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que rajarte, mover el culo, para empezar a ganar diez mil a más al mes. Yo diría que todo cuantiminati no debería ganar menos de diez mil soles al mes. Con todo lo que aprendes, y con todo lo que hacemos, no deberías. El que solo mira, y no hace nada, ese, bueno, si de hecho, pues no, o sea, recuerden que no hacer nada, obtienes eso, nada. Así que vamos con todo, mi estimado, vamos con todo, y cuando quieras también entramos al tema de comisiones. Recuerda que las comisiones es lo único que te permite generar, veinte mil, treinta mil, cincuenta mil soles al mes. Este mes, hay, 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 mira, hay, hay un, hay una persona en Miami que ha vendido, varios han vendido lotes de doscientos mil soles. ¿Sabes cuánto es la comisión? Veinte por ciento. ¿Cuánto es el veinte por ciento de doscientos mil? Cuarenta mil soles en comisiones. Por una sola venta, por una sola venta, para que tú veas lo brutal que es. Entonces, ¿Quién gana cuarenta mil soles en un mes? ¿Quién? Ni el presidente, ni Dina, ni los congresistas. Bueno, con toda la cochinada que hacen interna, quizá, pero su sueldo normal en planilla, no llega ni a los veinte mil, ni, no llega ni a los quince mil. Entonces, la única forma de lograr eso es comisionar. O tu negocio. Así que, encantado. Solo, solo para acabar, como, como tengo ese colchón todavía, voy a manejar prácticamente ese dinero, ¿no? Cuenta de Cochabamba. No lo arriesgues. Ah, el riesgo es muy bajo. Todo lo que sea terrenos, el riesgo es muy bajo, ¿no? Así que está. Lo que pasa es que, como, como estoy con un, bueno, estoy con un pata, ahorita justamente viene, compre y venta de autos. Todo él lo va a hacer a su nombre. Pero, el tema es que, va a ingresar dinero a la cuenta de Cochabamba, como si fuesen treinta mil, treinta cinco mil, o sea, más o menos el promedio. En ese caso, tendría que seguir manejando, ya no Ruz, porque Ruz lo manejaba, por eso también decidí, también, ya no, ya no seguir ruleteando. Su blindaje tiene que subir. Tiene que subir, ¿no? Porque, así es Ruz, lo que pasa es que también es un tema, seguir ruleteando, cantidad de dineros altos, implicaba ya tener problemas con la Sunat. Entonces, por eso también decidí ya, bueno, hacer el, el Fact Assistant, ¿no? Y ya con eso, ahora, mi nivel de blindaje ya sería, nivel RER, para poder, este, manejar ese, ese dinero, que realmente ya sería movimientos, en cuenta de Cochabamba. Sí, es correcto, es correcto. Si no quieres, si no quieres tener problemas, puedes manejarlo a nivel RER, con tu IRL. Entonces, igual sería intocable, y tendría que tu IRL, este, cuadrarlo con RER también, 1.5 de impuesto, que no es nada, IGV cero, ya sabes con qué giros, y listo, ¿no? Por cada 10.000 soles, solo pagas 150, por 60.000 soles, estarías pagando, 300, 900 soles, de impuesto, que es baratísimo, ¿no? Baratísimo. Sí, está bien. Está bien. Ah, pero, pero ese tipo, o sea, el tipo de, de, de regímenes, o sea, de, de negocio. No, lo que estás haciendo en la vida real, digamos, es una cosa, en lo que es tu vida tributaria, sería otra cosa, pero, solo tú lo sabrías. O sea, estaría. Mi RER también va a seguir siendo ficticio, por así decirlo. Bueno, suena feo que lo digas así, pero, pero bueno, sí, sí, algo así, algo así. Digamos, no va a coincidir, pero, mientras no lo estés diciendo los cuatro vientos, no hay problema, nadie lo va a saber, solo tú. Claro, claro. No, la idea es, claro, la idea es que me blinden, que me blinden con el RER. Ok, listo, José Manuel. Vale, nos vemos en la clase. Listo, bravo ahí. Listo, Fernando queda y es el último, ya Fernando contigo, cerramos ya cerca de la una de la madrugada. Los lechuceros cuantos. Vaya, gracias, gracias. José, mi última pregunta, mira, por el préstamo que te comenté hace un momento, que he dejado de pagar. ¿Ya? Me pueden dar el embargo de la propiedad que tengo de la casa? Porque el préstamo va a ser a sola firma. Sí, claro, a ver, ese es un mito que ya lo hemos roto en la clase de hoy, lo hemos dicho, ¿no? Pero volvemos a repetir para que todos los que estén viendo este video en diferido lo tengan claro. O sea, muchos creen así como tú que porque no firmaste nada, o sea, o sea, no presentaste un documento, no presentaste copia literal, no se inscribió algo en la partida electrónica, crees que no van a tocar tu propiedad. Recuerden que toda deuda, deuda como tal, la deuda, no interesa si es tarjeta de crédito, extra cash, extra lina, lo que fuera, capital de trabajo, reactiva, ¿no? Cualquier, ATU, la SAT, municipalidad, SUNAT, deuda en general, que no has firmado nada como, como tu propiedad, no has entregado como garantía nada, ni has firmado nada que estás dejando en garantía algo, van contra qué? Ya dijimos, patrimonio. ¿Y cuál es tu patrimonio? Dinero en cuentas, vehículos y propiedades. Así que la respuesta a tu pregunta es, aunque no hayas firmado nada, cuando entres en rojo y no pagues, y se inicie un proceso judicial, que es civil, no hay muerte ni cárcel, y al final salga a favor, en este caso de la entidad, inmediatamente se van a embargar tus vehículos y tus propiedades. Así no hayas firmado nada. Entonces, ¿cómo lo, cómo repeles eso? ¿Cómo? Autoembargo. Y los cagas. Básicamente ese sería el resumen, mi estimado Fernando. No sé si se entendió. Pues sí, entonces, ahorita tengo que hacer un autoembargo por mi propiedad, antes que. Antes que el banco lo haga, y te anticipas, ¿no? Recuerda que el autoembargo, en promedio, está menos de 500 soles, incluyendo los gastos de aranceles, los gastos de derechos de inscripción, y la del abogado. O sea, está baratísimo. Dependerá mucho del monto, es diferente que tú me digas, mira, no, yo creo que el autoembargo esté por 100.000 soles. No, entonces va a ser más, porque está en función al monto que tú pongas. Recomendación, con unos 10.000 lucitas, como que diríamos que tú dices, le debo 10.000 a mi hermano, ya, o a mi flaca. 10.000 es fácil de, de armar, de decir que debes 10.000, sustentar una deuda de 10.000. Eso te sale de 500 a menos, que es nada, pues, para proteger una propiedad, o sea, es un regalo, una ganga, ¿no? Entonces, aprovecha, recuerda que tú eres cuantiminatis, si no, ustedes tienen el beneficio de usar al, al abogado, que vamos a estar mandando el link, el link del abogado ya está en, en la plantilla, es más, se los muestro, mira, porque no se los había mostrado, si eres cuantiminatis, lo vas a ver, y si no lo eres, entonces tienes que convertirte en uno, porque te estás perdiendo, mire, mira, acá voy a mostrar, en la plantilla ya lo coloqué, el, el abogado solo, digamos, ahorita está disponible a cuantiminatis, por ahora no lo hemos soltado al público, ¿no? Porque no nos interesa el público general, pero nosotros apoyamos a los nuestros, ¿no? O sea, alguien que pagó para ser cuantiminatis, tiene más beneficios, solo mira, mira, aquí he puesto, ¿cuánto tiempo se puede negociar con los bancos eso del, del, del préstamo? Después de los noventa días que hicieron adelante, cuando, para negociar con los bancos. Cuando ellos ya hayan vendido la deuda, que no hay una fecha por ley, o sea, pueden nunca hacerlo, pero se recomienda de, de el año hacia más, pero mientras más tiempo pase, el poder de negociación para ti es mejor. O sea, ejemplo, tú dices, no, a los seis meses quiero negociar, entonces el banco no te va a bajar mucho, te bajará veinte por ciento, treinta, quiere decir que el setenta tienes que pagar, pero ahora imaginemos que pasaron ocho años, en ocho años el banco va a ser más flexible, porque ya pasaron ocho años y no cobró nada. Entonces, si tú le dices, mira, te voy a dar solo el diez por ciento, entonces ellos van a decir, pucha, mejor acepto el diez, porque si ya pasaron ocho y no te acepto, peor va a ser cero. Entonces, el poder de negociación es mayor mientras más tiempo pase, y es menor mientras más rápido tú quieras volver al sistema. Entonces, este. O sea, para esperar ese embargo de la negociación, pero el embargo sí puede salir antes, o sea, el banco puede embargar antes. Mira, por ejemplo, en mi caso, en mi caso, voy a poner mi caso, pero no todos son iguales, en algunos son antes, otros después. Esta inscripción de embargo, vamos a ver la fecha, ¿Ya? Y recuerda que yo, yo dejé de pagar reactiva en noviembre dos mil veintiuno, ¿Ya? Y este embargo que me inscribieron, ya vamos a ver qué fecha tiene. Vamos a ver acá la inscripción de embargo, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué hice acá? Ay, lo desordené esta vaina. A ver, ahí acá está, acá está. Agarré. ¿Dónde está la inscripción de embargo? Espérate. Certificado de vigencia, no, como es. Acá está, forma de inscripción de embargo. Vamos a ver la fecha, ¿Ya? A ver, dice acá. Trabajar en forma de embargo, derecho, tatatán, a José Manuel Carvajal, el veintiuno de abril dos mil veintitrés. O sea, a mí me cagaron en abril. Ya, vamos a sacar los tiempos. Agosto dos mil veintiuno, agosto dos mil veintidós, un año. Ya, de agosto, que viene a ser el mes cero ocho, si no. Ya, hasta abril, en abril del siguiente año pasaron cuatro meses, agosto, eh, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cuatro, cuatro más cuatro, ocho. Ya, un mes, un año y ocho meses han pasado. Para que, en mi caso, escribieran el embargo, que eso te sirva de guía, ¿No? Quiere decir que en un año y medio, en adelante, podría darse. Para que tengas una idea. Ojo, en algunos puede ser antes, y en la mayoría va a ser después. Ya, con eso más, saca, saca una línea, ¿No? Del tiempo. Ahora, no esperes los límites, ¿No? ¿Por qué crees que yo ahora en la selva compro y al toque me autoembargo? Porque vale, pues, quinientos soles a menos. Entonces, vale la pena, ¿No? Estás protegiendo una propiedad. Entonces, por quinientos soles arriesgarte a perder tu propiedad, no, no tiene sentido. Y recuerda que. Sería, pues, sería más conveniente, en vez de hacer el autoembargo, hacer la donación. No, a ver, sí y no. A ver, vamos a quitar esta pantalla compartida. El tema de la donación o la simulación de compraventa tiene un detalle. Si es que tú la haces antes de entrar en rojo y nunca le diste ninguna pista al banco, válido una sola vez. Es decir, el banco nunca, nunca le entregaste una copia de tu copia literal, nunca le entregaste un HR, un PU de la municipalidad. O sea, nunca supo que tú tienes una propiedad en ninguna copia. Así no hayas firmado nada, pero hay bancos que sí te piden, ¿No? Ya, mándame tu tu HR, tu PU, tu copia literal de las propiedades que tienes, pero no has firmado nada. Solamente te manda para tener un expediente. Si es ocurrido, frito pescadito, porque así tú cambias una vez, el banco ya va a ver el expediente que tenía de ti y vas a ver y con la copia literal va a sacar que tú ya lo pasaste a otro dueño, ejecuta la opción pauliana y reviertes y te cagaste. Y a veces escenario número uno, si dejaste pista, escenario número dos, no dejaste pista, nunca diste ni un papel, nunca diste nada, nada de nada, ni siquiera le dijiste al banco que tienes propiedades. Ya ahí se aplica lo que acabas de decir y da igual si lo haces bajo donación o da igual si lo haces con compraventa. La única diferencia está que en donación, no pagas impuesto a la renta, no hay alcabala. No, bueno, si hay alcabala, pero si supera las 10 UITs, por lo general le bajan el precio. Entonces es más, es más manejable, ¿no? Tanto para el comprador como para el vendeor. Y si lo haces como compraventa, debe haber bancarización y hay pago de impuesto a la renta que lo paga el vendeor. En este caso sería tú que estás vendiendo tu propiedad, O simulando la, la venta igual tienes que pagar impuesto a la renta. Entonces, por eso la mayoría utiliza la figura de donación, pero es irrelevante si haces una u otra en el escenario dos, ya está protegido. Porque cuando el banco, cuando entres en rojo y el banco recién te comience a buscar con tu DNI, no va a encontrar la propiedad, porque ya no está tu nombre y nunca tuvo la partida anterior. Entonces te salvaste, pues, así funciona. No sé si se entendió mi estilo. Sí, sí, claro. Gracias, José. Chévere, chévere. Listo, muchas gracias. Entonces bajamos la manito y listo, señores, ya hemos terminado. Muchísimas gracias a todos. Ah, estaba mostrando acá ya para irnos, para los que no son cuantiminatis y los que son, todo lo que se pierde, mira, por no ser parte de los cuantiminatis. Los cuantiminatis son los engreídos, ellos tienen todo acceso a los videos, a esta grabación, a todas las clases. Y si tú le das clic al enlace del descuento, o escribes la palabra descuento, después de darle clic al enlace que te voy a poner más un ratito, este vas a recibir esta clase grabada y todas las anteriores, más el acceso al conversatorio este fin de mes, que va a ser el día veinti, a ver, ¿dónde está? Estamos acá. Ahora volvemos al calendario. Recuerda que tenemos nuestro conversatorio el día veintitrés, sábado veintitrés de septiembre, ya, y tenemos nuestro, ah, no, perdón, nuestro conversatorio, el desayuno va a ser el veintitrés, y el conversatorio va a ser el sábado treinta, o sea, tenemos dos, dos eventos, ¿no? vas a ir al desayuno el veintitrés de diez a una, y vas a ir al conversatorio de nueve y media a seis de la tarde, ¿no? Tenemos dos espacios a todos aquellos que por lo menos se paren con cien soles. Ojo, no es que te cueste cien soles el conversatorio, el esto, no, 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 estás asegurando tu espacio por adelantar para hacer cuantiminati a un descuento especial. No vas a pagar cuatro mil, no vas a pagar dos mil, no vas a pagar mil doscientos cincuenta, ¿no? Eso lo vas a negociar con mis asesores financieros. Entonces, acá hay un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de dos de los beneficios de ser cuantiminati. Uno de ellos es que puedes hacer la consulta de tu perfil crediticio y de terceros sin costo por ser cuantiminati. Es decir, pones el DNI de algún cliente, de tu hermana, familiar, y te van a mandar su reporte completo, el completo, el que usan los bancos. Y abajo tienes la consultoría con el abogado, ¿no? Por ahora este servicio es exclusivo para cuantiminatis. De acá a un tiempo ya soltaremos al abogado para que pueda atender a cualquier persona de la comunidad, pero todavía no hemos decidido que sea así. O sea, ustedes, los cuantiminatis van a tener preferencia de hacerle todas las consultas, el autoembargo, y todo lo demás. Si bien el abogado se encuentra en Trujillo, todo el staff del equipo de abogados está allá, civiles, penales, anales, no diré este, comerciales, laborales, y de todo lo demás, no necesita estar en Lima, ¿no? Desde ahí se pueden llevar todos los procesos y todo lo demás. Así que le dan clic nada más acá. Vamos a poner acá el mismo, vamos a copiar acá para que se vea, así azulito, le dan clic, y eso les va a mandar al WhatsApp del abogado. ¿Y dónde se encuentra esto? Se encuentra en la pestaña contactos de la plantilla cuantiminatis. Ahí es donde dice contactos, y ahí lo van a poder ver. ¿Y dónde está esta plantilla? El link está en la descripción del grupo de los cuantiminatis. ¿Y cómo entro al grupo de los cuantiminatis? Adquiriendo tu libro, dominando el sistema en cualquiera de sus versiones. Caja completa cuatro mil, libro suelto a dos mil, o libro digital en mil doscientos cincuenta. Pero con descuento por estar aguantando hasta estas horas aquí en esta masterclass del día viernes. Y recuerden que todos los lunes y todos los viernes tenemos esta masterclass. Voy a volver a publicar aquí en los mensajes. Si estás viendo esto en YouTube, en la descripción del video, y si estás viendo esto en TikTok, en el perfil, en el perfil acá, en mi perfil, le das clic al enlace y escribe la palabra descuento. Y listo. Mi equipo se va a comunicar contigo, vas a pagar un precio menor, y vas a tener todos estos beneficios. Las clases grabadas de masterclass, incluyendo esta, el conversatorio, el desayuno, y encima te van a mandar las dos clases completas de inversiones, y de financiamiento a cero intereses.